Vamos a hacer contacto con nuestra compañera Yarilis Calcaño, que está en un punto a las afueras de este centro de convenciones de la Ministerio de Relaciones Exteriores, para darnos los detalles. ¿Qué piensan algunos importantes dirigentes sobre la acción de la oposición de no acudir a retirar su certificado? Yarilis. Gracias. Sin embargo, algunos altos dirigentes del Partido de la Liberación Dominicana han calificado este acto como una irresponsabilidad, bajo el entendido de que es un contrasentido haber defendido las candidaturas para ahora no asistir. Aquí las declaraciones. Y tendrán entonces, con la Junta Central Electoral, que organizar la forma de recoger sus certificados. No creo que eso genere ningún tipo de problema, ninguna dificultad. Es un derecho que ellos tienen a asistir o a no asistir. Al fin y al cabo, de alguna manera, van a tener que retirar los certificados de elección. Yo creo que eso es un proceder propio de la Guerra Fría, de la década de los 70, porque una cosa no tiene que ver la otra. Pero, oíganme, hay que ser más consecuente y más responsable en el ejercicio de la función política. Claro que es un acto de irresponsabilidad, un absurdo y una temeridad. Y bueno, hay que apuntar que en el caso particular del ministro de Interior, José Ramón Fadul, este apuntó que está plenamente convencido de que la oposición ha hecho esto para deslucir este evento que ha montado la Junta Central Electoral. Vamos a escucharlo. Creo que andan mal. Ellos tienen que fortalecer las instituciones, el fortalecimiento institucional, que ellos son parte del sistema. Y que van a formar parte. Ellos tienen senadores, dos. Ellos tienen diputados. Ellos tienen alcaldes. Tienen regidores. ¿Acaso han renunciado? Ah, no vienen al acto. Y bueno, hay que apuntar que la reacción inmediata del Partido Revolucionario Moderno ha sido calificar este evento como un show mediático. Sin embargo, más adelante tendremos amplias reacciones con nuestra compañera Daya Sena. De momento, retorno con ustedes al estudio. Bueno, muchísimas gracias, Yarilis, y también a Juan Reyes por este reporte sobre esta situación de entrega de certificados y quienes han ido, quienes no, y las reacciones. Gracias.